Tú dices que eres típica de hispanis. Típica de hispanis. ¿Por qué? Soy aspecto afrodolanda y típica de hispanis. A mí me gustan las cosas modernas, me gustan las camisas de flores, me gustan los tatuajes, pero no me veo. Con este aspecto que tengo no me veo. ¿Tú crees que no te pega? No, no. Y mira que me gusta, ¿eh? Dice que es un hombre bonachón y a las mujeres le van los malotes, los traviesos, los canallas. ¿Por qué os gustan tanto esos hombres? Ay, ay, ay. Hombre, pero tonto no soy, ¿eh? Ni baboso. No, no. Pero bonachón. Pero que es verdad que a las mujeres le gusta ese hombre que... O era un poquito malo o era aburrido. Dice él que su cuerpo no acompaña a su mente. No. Yo en internet, por ejemplo, me llamaba Kevin Landa. Porque mente de Kevin Cogner, cuerpo de Alfredo Landa. Porque era así. Su nombre, su nick en internet es Kevin Landa. Me parece espectacular, Kevin Landa, porque la mente era de Kevin Cogner, pero el cuerpo de Alfredo Landa. Bueno, ¿cómo quedaría eso, público? Vamos a ver si los compañeros me pueden hacer algo que podamos visualizar cómo sería Kevin Landa de verdad. A ver, mira, ahí lo tienes. No está mal, ¿eh? Hombre, mejor aspecto que yo tiene. Te has visto una cosa, ahí Kevin tiene una cara de chivo que no se la ve. Y Landa está cuadrado, el tío. La familia, ¿qué te ha dicho?